Bueno, también el anuncio de la entrada en vigencia del impuesto del valor agregado IVA en Costa Rica ha generado manifestaciones, pero hay una aclaratoria, han dictado una moratoria legal de 13 meses y vamos a ver esta información de inmediato a pocos días ya para la aplicación en Costa Rica de este impuesto al valor agregado que grabaría con 13% diversos servicios. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la aplicación de esta mora de 3 meses para la aplicación de sanciones de este impuesto. El reporte lo tiene nuestro periodista Armando Gómez. Con 42 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley que busca poner una moratoria a la aplicación de las sanciones de el denominado impuesto al valor agregado IVA que tasaría con 13% los servicios en este país centroamericano y precisamente vemos la reacción del diputado Pablo Heriberto Vargas quien presentó este proyecto de ley. Una moratoria en las sanciones no es para caguetear a nadie, es para que en 3 meses podamos aprender todos a cómo se liquida el IVA, a cómo se declara el IVA y cómo se paga el IVA de una forma segura. Por su parte el presidente Carlos Alvarado explicó los alcances de esta moratoria y lo que realmente implica. Y eso que nos va a permitir, nos va a permitir que en esos 3 meses la gente se pueda acomodar, la gente pueda ordenar la parte de los procesos, eso fue algo que por ejemplo sectores como el turismo, el sector agropecuario y otros consultaron y lo consultaron nuestros ministros con ellos. La aprobación de esta modificación al impuesto al valor agregado será en momentos en los cuales Costa Rica ha enfrentado diversas manifestaciones y huelgas de educadores, traileros, pescadores y hasta estudiantes por la aplicación del IVA del impuesto al valor agregado que comenzará a regir a partir del 1 de julio de este año y que tasaría y grabaría, mejor dicho, los servicios en este país centroamericano, incluido algunos de plataformas digitales como Netflix y hasta Uber. Este es un informe de Armando Gómez de CB24 Noticias desde San José, Costa Rica.